TRT presenta a nombre de Autorepuestos Edwards Niño En Avenida Principal de Madre Juana Todo para el mantenimiento de su automóvil Repuestos J. García Todo en repuesto SM2B Ingeniería Representante exclusivo de Metron Eleva tu vida Señor William Moreno Muy buenos días ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo me le va? ¿Cómo está todo? Todo bien, bendito sea mi Dios Bueno, bienvenido a las cámaras de encuentro empresarial Vamos a mostrar en el programa de hoy Lo que significa un hombre del campo Un feriero Un hombre que nos lleva al alimento No solamente a Altachira, sino a toda Venezuela Venezuela, sí señor, gracias Muchas gracias, un honor que ustedes estén aquí En mi negocio y de verdad Muy agradecido por tenernos en cuenta Con usted vamos a darle un reconocimiento A todos esos hombres y mujeres Que los llamamos los ferieros Y en muchas partes los gochitos Claro que sí, así es Allá vienen los gochitos Llegó el camión de los gochos Vamos a ver qué tenemos por acá Toda esta mercancía Se saca de qué sector del Tachira La mayoría viene del cobre Las frutas vienen de caja seca Vienen del vigía, plátano O sea, nosotros aquí en el cobre Lo que tenemos más que todo Son las verduras y las hortalizas ¿Y este yuca viene de dónde? Del Nula Del Nula Eso es un proceso O sea, aquí tenemos del Tachira Tenemos del Zulia Del Zulia Y del Estado de Mérida Y de Mérida Sí señor Ajá Así es ¿Cómo se hace este enlace? ¿Cómo se logra Todos estos productores Con este gran número de hombres y mujeres Que creo que son más de 2.000 ferieros Que hay rodando a Venezuela? Sí, como 2.000 ferieros Habemos en toda Venezuela Entre la grita, el cobre Y sin contarlo de Mérida Creo, ¿no? Porque el cobre y la grita Se salen muchos camiones todos los días ¿Y cómo se logra en el azar? ¿Buscan la mercancía en el Nula? ¿La buscan en Cajaceca? Hay mucha fuente de trabajo Como menos hay gente Que tiene su camioncito Viaja para el Nula Sube hasta el cobre Reparte la yuca allá Hay camiones que vienen de Cajaceca Que también tienen sus negocios O sea, hay mucha fuente de trabajo Para nosotros poder traer esto hasta aquí Y no es fácil tampoco, ¿no? Porque esto hay que buscar en un lado O en otro Y hay que enlazar ahí Con mucha gente también Vamos a ver aquí La calidad de los productos ¿Qué tenemos por acá? Estos aguacates vienen de dónde? De Yaracuy ¿De Yaracuy? Sí, de San Felipe Ay, caramba Ese lo habíamos dejado por fuera Yaracuy Sí, Yaracuy está por fuera Sí, es verdad ¿Y todo esto sí es de la grita? Sí, todo esto sí es de la grita Claro ¿Cuántas personas trabajando acá? Tenemos 15 personas, ingeniero ¿Y en qué áreas están? Están los que pesan Los que cobran Los que cocinan Los que cuidan el carro Los que están aquí pendientes en la puerta Y la gente que está aquí atrás Pendiente de la mercancía Que no haga falta nada en los cajones Solamente aquí en este sitio, ¿no? Ajá Porque también está involucrado Muchísima gente en el campo Ahora, en el campo también Ahí bastante Esto por lo menos nosotros Le damos mucha fuerza al agricultor, ¿sí? Ajá Porque nosotros Si no ofrece por nosotros Le cuento de que por lo menos El agricultor, pienso yo Y he hablado con ellos Y me han dicho que Que si no ofrece por los ferieros No valdría la pena Sembrar tanto Porque los que viajan para los mercados Quieren pagar las verduras Siempre es mucho más barato ¿No entiendes? Porque ellos Hasta las mascotas vienen a comprar Sí, sí Ajá Y además de eso Esos dos mil camiones Eso genera muchísimo trabajo Porque llegan y le hacen mantenimiento Allá en La Grita O en diferentes partes La Grita Vienen para acá En San Cristóbal también Cada quien tiene su mecánico de confianza Pero lo que usted dice Es que genera mucho Mucho trabajito Para mucha gente también Antes de existir el feriero Que entiendo que sé ¿Cuántos años? ¿Más de 20 años? Más de 20 años En esta dinámica En esta ¿Cómo era la forma de trabajo? ¿Cómo era la cadena de distribución De comercialización? Antes la sacaban Era para los supermercados Bueno, lo que era el cada Para los garzones A nivel regional y nacional Para todos los supermercados Para todos los supermercados ¿Y por qué empezaron Ustedes a comercializar directamente? Por buscar la manera De uno también trabajar Porque si ellos pueden Uno también puede Así es O sea, aquella oportunidad De trabajo para todos Para todos, sí señor ¿Y en qué momento William Moreno decidió Montarse como un feriero más Como un gochito más? Mire, enero Yo viajaba con flores naturales Yo viajaba flores para San Juan de los Morros Yo empecé a viajar desde el 2000 Con flores Y en el 2008 Tuve un percance Me iban a robar el camión Y me dieron unos tiros en Valencia Para robarme el camión ¿Es usted un negocio de alto riesgo? Sí, de alto riesgo Y entonces ahí yo decidí A no viajar más para lejos Y bendito sea mi Dios Que conseguí esto aquí Estamos aquí prácticamente en la casa Bueno, ustedes tienen un gran aliado Que es el Santo Cristo a la Grita Amén, así es Claro que sí Siempre anda con ustedes, ¿no? Sí, eso sí Y decidió entonces No viajar más Sí, no viajar más Y ahí fue donde empecé A buscar este negocio Y siempre con la ayuda Del Espíritu Santo Que nos ha ayudado Y de verdad Ha estado siempre con nosotros Estamos aquí firmes Apoyando a esta gente Aquí también con esto ¿Esto es un producto Que se comercializa O a veces hay pérdidas? Porque desde el momento Que ustedes retiran El producto ya en el campo Ya esos riesgos Ya hay riesgos de nosotros Sí, señor Eso sí es así Después que ustedes Recolven un kilo de cilantro Ya ahí ya Ya ahí ya Queda responsable usted Por lo que usted saca De la finca Por lo que saca Y para mantener Estas 15 personas Que trabajan directamente Contigo Y cada uno Tiene un gran equipo De trabajo Sí, es verdad Sí, señor Si no tenemos Este equipo de trabajo Eso es importante Todos somos necesarios En el próximo segmento Seguiremos rindiéndole Un honor A todo este grupo De hombres y mujeres Que desde el campo Desde los diferentes sectores Del país Porque tenemos productos Que vienen de Yaracuy De Caja Seca Del Nula Y de muchos otros sectores ¿Verdad? Para llevarlo A la mesa De el